Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Acá estamos hoy, vinimos a visitar Laguna Tupungato, acá 15 kilómetros distantes de Mecochea. Estamos invitados para hacer un relevamiento de la laguna. Así que como siempre, las mejores fotos, las mejores imágenes, las van a ver donde. En luz del alba, entonces en Otogano. Gracias por ver el video. Para luz del alba. No creo que alguien pueda estar tan cerca como yo, hoy, de la naturaleza pura. No quiero que se metan al agua, que se sienten y miren. Estoy en la Laguna Tupungato. Día de mucha niebla. ¿Dónde estamos? Acá con todo el equipo con Mandy. En donde Laguna Tupungato, acá, partido de Mecochea. Hoy acá tenemos a Gatito de Timonero, motor eléctrico. No se puede andar con motores a explosión. Laguna Chica. Y ahora, con mucho cuidado, vamos a tratar de intentar llevarle, como siempre, todo lo mejor. La pesca que hay en esta laguna. Beto Macera, ¿cómo va mi amigo en este hermoso local de la calle Mendoza? ¿Todo bien? Todo bien, Marcelo. La verdad que sí. Un día muy húmedo, la verdad horrible. Pero bueno, pero bueno para ir a pescar. Y hoy te voy a hablar un poco, no de siempre de las cosas de pesca, todo grande. Es decir, vamos a comprar accesorios. Que a veces el pescador es medio duro, a veces para comprarlo. Y después cuando dice, uy, no lo tengo, tendría que haber comprado. Exactamente. Son muy necesarios. Exacto. ¿Brancamos por las tijeras? Exacto. Pequeños detalles. Tijeritas. Estas son dos tijeras múltiples. Esta es mucho más grande, viene con un mango más fuerte. Viene para cortar multi y nylon a la vez. Esta es muy similar, una tijerita más económica. Después algo muy práctico son los alicates de rapala, que vienen con nuditos, saca, nudos para usar con los rotativos y una pequeña hojita. Y después, bueno, afiladores de cuchillos, tanto para cocina como para... Afilador con asentador, ¿no? De un lado tiene los dos propósitos. Exacto. Afila y del otro lado asientan los cuchillos. Bueno. Y después entró una línea, no es nueva, pero volvió a entrar, que estaba agotada durante mucho tiempo. Los asuelos Kataji, el modelo es el BIOS, que es una copia de la famosa Gama Caxon, pero vienen con anzuelo número 3-0, para los que van a pescar al río y quieren tener anzuelos grandes. En busca de los grandes, exactamente. Acá está. Muy bien, súper fuerte. Es un anzuelito que anda bárbaro. Y todo esto está a muy buen precio, así que puedes venir. Envíos a todo el país. A todo el país. Tres cuotas sin intereses. Así que todos los días de 10 a 19, sábados de 10 a 18, acá en Mendoza, 2465 en el Barrio del Grano. Así que, amigos de Luz del Alba, los esperamos. Muy bien. Y arreglo de cañas y riles, que no se olviden que sale en pantalla todo el tiempo, hay que consulten. Sí, señor. Bueno, ¿sabés qué me tentaste con este? Me encanta porque es re práctico, meten el bolsillito y cada vez que lo utilice y voy a decir esto, me lo regaló mi amigo Beto Macedo. Claro, te llevo un anzuelito y también con el bolsillo. Me llevo el anzuelo. Ahora que me ofendiste, me llevo dos paquetitos de anzuelo acá. Gracias, querido. Hasta luego. Estuvo bien el pibe. Mientras vamos disfrutando de estas imágenes de total actualidad de la laguna del Tupungato, te comento que este informe es gentileza del querido Raba Gregorini junto a Mendoza, Andy y su gente que nos informan acerca de todos los servicios que presta esta laguna y la actualidad del pique como estás viendo. Te comento que esta laguna se encuentra a 15 kilómetros de la ciudad de Necochea y la entrada está en la ruta provincial 228 en el kilómetro 15.5. Es decir, en el kilómetro 15 y medio vas a ver el carter y el ingreso para estar en este hermoso espejo de agua que alberga una fauna autóctona muy rica con flamencos, carpinchos, mansitos, aves, patos, en fin. Realmente los que son amantes de visualizar la fauna autóctona es una laguna muy familiar para recomendar para ir en familia. Tiene aproximadamente entre 90 a 100 hectáreas. Hay muy buena pesca de costa. Al cerrar este informe vamos a ver un poquito de lo que es la pesca de costa. Tiene sector con arboleda, tiene baños químicos, tiene proveeduría y además te vende encarnada. Y en un ratito te cuento otras características que tenés que tener muy en cuenta si venís a esta laguna. Voy a visitar Instinto Audor para ver buenos cuchillos artesanales. ¿Qué tal Diego? Hola Marce. Sí, bueno, vamos a mostrar algunos artesanales y algunos clásicos también que son factory pero de muy buena calidad. Bueno, como decimos, vamos a mostrar algo. Tenemos, vos lo podés dar fe de eso, Marce, que hay cantidad infinita de cuchillos. Yo soy re cuchillero, me encanta y bueno, nada, hay un montón, montón de modelos. Tenés un montón en acero al carbono, que es un clásico de tandil, algo así. Esto fijate que es combinadito en maderas distintas con hasta de ciervo. Este otro modelo que está acá también lo mismo, madera guayabira, hasta de ciervo y bronce. Estos son hechos en tandil de muy buena calidad, conservan muy bien el filo. Lo mismo que tenemos acá más grande. Ya todo encabado en hasta de ciervo, en una rosetita de ciervo. Para aquellos que, por ahí no saben, el hasta de ciervo no es que se mata al animal para poder encabar un cuchillo. Los ciervos voltean y cambian la cornamenta todos los años. Entonces, eso se junta y con eso se hacen las artesanías. Claro, tanto cabo de cuchillo como un montón de otras cosas. Acá tenés, por ejemplo, uno de la firma Campo Mara. Excelente. Este es un cuchillo que se usa para capar. Eso te decía, es un cuchillito capón, ¿no? Sí, capón. En realidad se usa también para el queso, se usa también para abrir ostras. Tiene varias funciones este cuchillo, en realidad. Muy bonito. Por ejemplo, ahora, para un regalo, para el Día del Padre. Y esto es una belleza. Excelente. Este que tenés acá atrás es una belleza. Y da una vaina, ¿no? Sí. Toda una vaina de cuero bien fuerte, bien reforzada. Y esto es de la marca Iron. Sí, también todo encabado. Miren, la hoja está atrás de todo. Todo encabado en hasta de ciervo. Y fíjate lo que es el lomo de estos, 5,2 milímetros de lomo. Acá tenés algunos otros modelos. Por ejemplo, tenés también lo que son juegos, ¿sí? Esto, fíjate, Marcelo, lo que es... El trabajo con tiento. Exactamente. Te lo comentábamos antes de empezar. Sí. Tiento y alpaca, ¿sí? Y la vaina de cuero. Esto es una hermosura. Tenés el tenedor y el cuchillo, en este caso, de la marca Dagen, en acero inoxidable 420. El clásico juego de Trento, ¿sí? De trinche y cuchillo. No sé cómo, si lo ves bien ahí con la cámara. Ahí está. Que es una hermosura. Esto se regala muchísimo. Es excelente el acero que tiene Trento. Como un filo terrible. Tiene un filo, realmente conserva muy bien. Bueno, ahora que hicieron acá, sacaron la vaina. Para aquel que quiere llevarlo así con la vaina. Más artesanal, digamos. Más artesanal, claro. Es el mismo juego, ¿sí? De Trento que lo tenemos ahí. ¿Sí? Cuchillo. Pero con su vaina de cuero, que está realmente muy, muy, bien hecha, está muy copada, muy buena. Todo lo que es opinel. Que es navaja, ¿no? Un clásico francés, sí, navaja. Esto, bueno, ya es muy, muy conocido. Viene en acero inoxidable. Un clásico. Un clásico. En inox hubo un acero al carbono. Que también habrá entrado en las fundas para la del modelo número 8 y número 9. Envíos a todo el país. Como siempre. Y vos sabés que me voy a llevar por el arte culinario que a mí me encanta cocinar. Eso es espectacular. Después te comento. Dale. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Los matungos más grandes están en la salada grande de Madariaga. Salís del club de pesca y hacés tu reserva de tracker una pesca muy bien guiada llamando a Leticia o a José. Vamos, mi loco. ¿A qué vinimos, papá? A buscar eso, ¿eh? ¿Qué pescón te espera? Logística Traveler es una empresa de transporte de carga terrestre y flete que brinda los mejores estándares de calidad al servicio de las industrias más grandes del país. Logística Traveler. Logística integral. Seguimos disfrutando de los piques en la laguna Tupungato. Tratamos de traerte también lagunas poco difundidas, muy familiar como lo es esta. Así que tenéla muy pero muy en cuenta. Oh, Mandy. Mirá, Mandy. ¿Qué va? Muy bien, chicos. Seguimos, seguimos. Mirá, mirá. El pico. Mirá. Mirá, mirá, muy bien. Muy bien. El pico. Muy buena pesca. Una revolución, Mandy, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una revolución. Estamos echando muchos pescados de 30 a 35 para quedarnos. Vamos a tirar el agua. Como podés observar, podés seleccionar el pescadito que te vas a llevar porque hay muy buena población de pejerreyes, muchísima cantidad de pejerreyes que andan entre los 25 y 45 centímetros. Podés seleccionarlo y hace una devolución. Quedate con los más lindos. También con la sorpresa, lógicamente, que tiene este tipo de laguna que llevante alguna sorpresa, un ejemplar mucho más grande. Entonces, te repaso. Tiene proveeduría, el lugar, fogones, baños químicos alrededor de la laguna. Muy buena pesca de costa. Es para ir en familia. Hay un sector con arboleda. Te dije ya que podés hacer tu asadito. Te permiten pernoctar y no alquilan embarcaciones, no alquilan embarcaciones. Podés llevar la propia a remo, a motor eléctrico o con motores a explosión hasta 10 caballos de 4 tiempos. Tenés muy en cuenta esto. Y también, además, hay venta de carnada. Hola, Marce. Bienvenidos a Luz del Alba y a las 3K SRL. Después de una amplia presentación de anzuelos nuevos, lógicamente de Kumasai, cañas nuevas de Kumasai, hoy vamos con un clásico de clásicos que indudablemente ya hay mucha gente que los conoce, pero está bueno volver a refrescar lo de nuestro modelo, ante todo de nuestra gama premium, por supuesto vamos a hablar de reels premium, marca Kumasai, línea Esmail. Pero, ¿por qué un reel es premium? Básicamente, porque siempre digo lo mismo, hay algo que no se ve que es el interior, que en este caso está extremadamente cuidado. Buenos engranajes, buenos rulemanes de doble blindaje para que no fallen y después todo lo que necesita tener un reel de alta gama, maneja metálica, carretel metálico, anti-revel instantáneo, pica hueco, todo lo que tiene un reel de alta gama lo tiene nuestro modelo Esmail. Pero no todo es vender reels, hay que lograr que el pescador experimente nuevas experiencias y nuevas formas de pesca, porque no es lo mismo pescar con un reel básico que con un reel full, lógicamente se nota en el funcionar, en la calidad de pesca y en la calidad de la clavada. Pero tampoco, no todo es reels básicos, reels medium o reels premium. Sí, algo que hay mucho problema en el mercado es el servicio post-venta que está bastante, bastante olvidado en el mercado y en las 3K de SRL lo tenemos extremadamente cuidado. Entonces, si usted quiere comprar una marca premium, con condiciones premium y garantías premium dentro de nuestro portfolio, tienen modelos Esmail, en todos los modelos, desde un 2000 hasta un 6500 aptos para todas las pescas que tenemos en Argentina. pescadores, si quieren tener una sensación distinta, diferente, mucho más satisfactoria, busque nuestro modelo Esmail a lo largo de todas las mejores casas de pesca de la República Argentina. Gracias Marce, nos vemos. Muy bien gatito, muy bien, fárbaro, toda actividad de pescaditos de 35 centímetros, algunos un poco más, algunos de los 40, algunos más, pero bueno, todo esto es lo que nos ofrece Laguna Tupungato, un día sensacional, 18 grados de temperatura, 10 de viento, con una pesca impresionante, y mucha gente de costa. Hola equipo, hola Mandy querido, todo en orden, todo bien, contentos los chicos, mucha pesca. A medida que va transcurriendo este informe, te vas dando cuenta que Laguna Tupungato es una muy buena opción, y sobre todo a vos que me pedís un lugar que se pesque bien, que se entretenido de costa, esta es la laguna, y hay algo fundamental. La excelente atención que brinda Fernando Raúl Di Salvo y su gente, a todos los pescadores y familias que asisten a este pesquero. Recomendamos 100% este lugar, por la pesca y por la calidez de la gente que te recibe. ¡Qué chiche, qué chiche que está esta cañita! ¿Cómo va? Mirá, venía con compañía la caña. ¿Cómo va la gente del Delfín? Se la lleva. ¿Eh? ¿Todo bien? Cagamos, se la lleva. ¿Qué tenés entre manos? Cagamos, se la lleva. ¿Qué tenés entre manos? Leandro, hablame. No, no, tengo miedo. ¿De qué? De que te la lleves. No, quedate tranquilo. Me la voy a llevar con una regla. A ver, ¿qué tenemos acá? A ver, contame un poco. Una caña, una caña. Una caña, no tenemos nada. No hay caña. Sí, bueno, ahí sí hay una caña. Bueno, les muestro la caña esta y nos dejamos de pavadas. Esta es la hermosa caña de tres tramos de Shimano, la Sojorum Surf. Una cañita divina, divina para hacer una pesca de costa que viene justamente en tres tramos. Es para máximo 250 gramos de plomo y para un ideal entre 130 a 165 gramos. Ahí hay que descontarle la carnada. Así que más o menos calculemos que un plomito de 130 va bien a 140 más o menos, ¿no? Es un casting clásico para llegar a la canaleta, para el canal. Ojo con el tema de la canaleta. Pero sí, miren qué linda la terminación que tiene. Ahí viene medio como esmerilado para poder agarrarla, un grip. Todo reforzado también, la veo. Todo reforzado. Pasa hilos también, aptos multifilamento. Aptos multifilamento, aptos público. Esto es así. Tres tramos, ¿no es cierto? Tres tramos, sí, como los tres tísteres tigres. Pero acá están contentos. Así que bueno, tres tramitos, fíjense, muy linda caña, muy ligadita. Ideal para, por ejemplo, un reel como el que les voy a mostrar ahora. A ver, a ver, yo te sigo. A ver, por acá sobre esta. A ver, seguime, 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 chango, seguime. Ahí va. Y este es el reel que les quería mostrar. Un Shimano precioso, sí. Un muy, muy lindo reel en tamaño 10.000. Que está fantástico. Es una bestia. Se llama pista. Muy bien. Ideal. Vos vemos carretel de casting para long cast, ¿no es cierto? Ideal para esta caña. El hilo no tiene casi fricción. No, ideal para esta caña. No, 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 no. Está muy lindo. Mirá, mirá la terminación que tiene este reel. No, precioso. Y un precio muy conveniente. Muy, muy conveniente. Es más, el combo es muy conveniente en precio. ¿Seguro? Aprovechenlo. Muy. Pero no me vas a dejar afuera ningún amigo de todo el país, ¿no es cierto? Envíos a todo el país. Nadie, a todo el mundo. Desde la Quiaca hasta la Rioja. O Ushuaia o lo que quieras. Catamarca. Muy bien. A los cordobes también. Bueno, entonces, yo te agradezco mucho. ¿Y dónde te encuentran? www.casadelfin.com.ar Muy bien. Tengo que probarlo. Leandro, ¿justo te dije que tengo que llegar a la canaleta? Sí. Bueno, voy a probarlo. ¿Toma el condi? No, me tomo el Riz. Ah. Un shimanito. Pero... 10.000. ¿No te llevan 86? Eh, no, no, no. Voy con el coche. Hasta luego. Chao. Vení a conocer la Casa de los Matungos, Laguna Los Manantiales, pegadito al Pueblo del Faro, Coronel Dorrego, Provincia de Buenos Aires, pesca de costa y embarcada. Informe y reserva llamando al 2364 557625. Te repito, 2364 557625. Excelente pesca de costa y embarcada. Lo esperamos, amigo pescador. Lo esperamos, amigo pescador. Panadería y confitería Don Vicente, de Néstor Gabriel Guevara y familia, panificación, pastelería y servicio de lunch, avenida Legour Burú, 1632, Sierra Chica y Sucursales. Don Vicente, con historia, Sierra Chiquense. Los Matungos más grandes están en la Salada Grande de Madariaga. Salís del Club de Pesca y hacés tu reserva de tráquer una pesca muy bien guiada llamando a Leticia o a José. ¡Vamos, mi loco! ¿A qué vinimos, papá? A buscar eso, ¿eh? ¿Qué pescón te espera? Bueno, amigos, seguidores de Luz del Alba, estamos abandonando ya la laguna Tupungato. Como ven, muchísimo, muchísimo pescado. Hemos hecho una pesca en media mañana, hermano, con el final de la costa, pescado de 30, 35 centímetros, con embarcación motor eléctrico. Es impresionante verlos uno en la laguna, impresionante. La cantidad, la cantidad, miren lo que es esto, pero la cantidad de pescado que hay en esta Salada Grande. Bueno, seguimos acá en la laguna Tupungato, ahora estamos de costa con el turno. Acá, ¡arriba! Seguimos pescando de costa, muchachos. ¿Eh? Laguna Tupungato. Aguante. Aguante, a ver, vamos a mirarlo bien de cerca. Acá, miren qué pejerrey. ¡Espetácula! Y me estáis llamando por allá, que me parece que viene otro. A ver, a ver, a ver, a ver qué viene por acá. Son las últimas horas. Ya se cierra, son las seis, seis y pico de la tarde. América presente, Luz del Alba presente. Y miren, miren, miren lo que es. ¡Doblete, señores! ¡Doblete de pejerrey! Acá, ¡doblete! Vamos a mostrar bien de cerca para vean la calidad de qué pejerrey sale de costa donde Laguna Tupungato. Voy a hacer el agradecimiento personal a un amigo que conozco más de 60 años. La verdad que estoy agradecido, contento, no sé si llorar. No llores, no llores. Lo que nos brindó con su familia, porque esta gente que está con él y la familia se contaron. Gracias, gracias, porque son pocas la gente que nos atendió como nos atendiste vos. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto me da venir a San Justo a visitar a mi amigo Luigi! ¿Cómo va, Marcelo? Gente de Casas Artor, ¿todo bien? Bien, estamos esperando. Hace rato, feliz día el padre trazado. Sí, señor. Un gran abrazo. Bueno, había quedado pendiente hablar de choques. ¿Choques? ¿Choques intercambiables o no? A pesar de que es un accidente, no, a los choques se les llaman, a la salida del caño, de la escopeta, cuando uno va a tirar tiro al platillo, o quiere ir a cazar al campo, hay distintas aperturas. Full, que sería el más cerrado, tres cuartos, medio y cilíndrico, ¿no va? Progresivamente se entiende, ¿no? Se va dando mayor apertura a la rosa de emulsión en la salida, dando una mayor distancia. Muy bien. ¿Está bien? Sí, está bien. Es una española antigua, ¿vio? Voy a mostrar, ¿eh? Estos son choques fijos. Como son todas las escopetas que todos conocen. Tengo escopetas con choques intercambiables internos. Este, ¿ves? ¿Ves la diferencia que hay? Una marquita. Esto viene la llavecita y los podemos sacar. Estos son los choques, por ejemplo, ¿ví? Como vienen. Este cilíndrico se lo coloca interiormente. Hay algunos que son externos. Esta es la llave para poder sacarlo. Como usted explicaba recién. ¿Me entiende? Porque esto así lo puede sacar. Si no, lo tiene que apretar, ajustarlo. Después con el dedo no lo va a sacar, pero no va a poder sacarlo nunca con el dedo. Muy bien. Y decía que hay externos. Hay externos. Por ejemplo, estas otras escopetas tienen choques externos. Le da un poquito más de distancia, digamos, relativamente, pero no es tanto. Pero aparte le da un poco mejor vista también, porque queda más linda la escopeta así. ¿Y no la protege más, no? No tiene nada que ver. Choque interno, choque externo, es indistinto. Es indistinto. Este, le da otra elegancia, por ejemplo. Muy bien, es cuestión de cosmética. Estas escopetas vienen calibre 12, calibre 20 y tengo calibre 28. Si quiero un tiro bien deportivo, 28. Acá en casa, Sartor, está. Ahí se la muestra. Aquí la tenemos. Miren qué hermosa escopeta calibre 28. A ver, déjela quietita, déjela quietita, que yo la sigo. Porque la verdad es preciosa. Este sería el modelo. Calibre 28, es una escopeta. Fíjese los choques, que tiene choque intercambiable también de este calibre. El calibre con choque intercambiable más pequeño que tenemos es el 28, bien deportivo. Y hay una persona mayor, muy amiga de la casa, que se compró una de estas y ahora está satisfecho. Va a caminar por el campo y cansa las perdices, no le pesa nada. Y puede pegarle bien, porque puede choque más abierto. Y puede tener su cena de las seis perdices, que puede cazar por día. La tiene en su casa y me tiene que invitar a comer, don Procachini, no se olvide. Muy bien. Yo le agradezco mucho y nos vemos en la próxima entrega de Luz del Alba, aquí desde Casa Sartor. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Y para seguir amarrados entre vivencias compartidas y esperando el próximo pique, te espero la semana que viene, en un nuevo destino, en una nueva aventura, aquí en Luz del Alba. Luz del alba. Noches天ner. Noches Bisacviolet. Son昨好了. Son del alba.